¡Vrr! 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 ¡Cocomelon! Ratatatat, ratatatat y el ritmo marcarás. Paso, salto, paso. Paso, salto, paso. El ritmo hay que mantener. Paso, salto, paso. Paso, salto, paso. Así es como se baila el tal. Ratatatat, ratatatat y el ritmo marcarás. Punta, talón. Punta, talón. Dando ritmo a la canción. Punta, talón. Punta, talón. Nuestros pies serán el show. Punta, talón. Ratatatat, ratatatat y el ritmo marcarás. Zapatear, zapatear. Los golpes hay que hacer sonar. Zapatear, zapatear. Seguro te divertirás. Golpear, patear. Golpear, patear. Y con los pies sonar. Clip, clap. Clip, clap. Con el ritmo bailarás. Ratatatatat, ratatatatat, ratatatatat. Y el ritmo marcarás. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo Con mis oídos, 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 escucho a las aves Con mis oídos, 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 escucho a las aves Con mis oídos, 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 escucho las campanas Con mis oídos, 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 escucho las campanas Usando mi nariz, nariz, nariz Puedo oler las flores Usando mi nariz, nariz, nariz Puedo oler las flores Usando mi nariz, nariz, nariz Huelo pastelillos Usando mi nariz, nariz, nariz Huelo pastelillos Usando mi boca, boca, boca De gusto las bananas Usando mi boca, boca, boca De gusto las bananas Usando mi boca, boca, boca De gusto los limones Usando mi boca, boca, boca De gusto los limones Al usar mis manos, manos, manos Yo sujeto a Teddy Al usar mis manos, manos, manos Yo sujeto a Teddy Al usar mis manos, manos, manos Yo toco las burbujas Al usar mis manos, manos, manos Yo toco las burbujas Contemos ovejas Uno, dos, tres Uno, dos, tres Para soñar Hay que dormir Quiero jugar Un poco más Podemos jugar Por favor Lo harán genial Lo harán genial Si descansan ya Lo harán genial Si descansan ya Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Para soñar Hay que dormir Lo oscuro da miedo No puedo dormir Enciendan la luz Por favor La luz La luz verán Y bien estarán La luz verán Y bien estarán Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Para soñar Hay que dormir Me siento muy solo Quiero a Teddy La puedo abrazar Por favor No hay que temer Teddy está aquí No hay que temer Si Teddy está aquí Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Hay que dormir En sueños Nos podrán Al cielo volar Y al despertar Podremos jugar Ovejas Contemos Uno, dos, tres Cuando grande Y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras ser Si te esfuerzas De verdad Todos tus sueños Lograrás Quiero ser un astronauta Y al espacio ir ¿Un astronauta? Un astronauta Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser atleta Y a todos lados correr ¿Un atleta? Un atleta Si, tú puedes Claro que sí Un empresario puedo ser Y convertirme en el mejor ¿Un empresario? Un empresario Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser artista Pintar y dibujar ¿Un artista? Un artista Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser doctor Y a todos curar ¿Doctor? Doctor Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser un chef Ricas comidas preparar ¿Un chef? Un chef Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser bombero Y fuegos a apagar ¿Bombero? ¡Bombero! Si, tú puedes Claro que sí Podría ser un constructor Y casas fabricar ¿Constructor? ¡Constructor! Si, tú puedes Claro que sí Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? ¡Policía! Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser bailarina Dar saltos y girar ¿Bailarina? ¡Bailarina! Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser cantante Y canciones escribir ¿Cantante? ¡Cantante! Si, tú puedes Claro que sí Puedo ser profesor Y a los niños enseñar Profesor 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 Sí, tú puedes Claro que sí Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás ¡Sí! Sí Vamos arriba ya Y vamos a bajar, hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. Vamos arriba ya, y vamos a bajar. Vamos arriba ya, 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 y vamos a bajar. Vamos arriba ya, y vamos a bajar. Hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. Vamos a escalar, y me voy a voltear. Vamos ya a escalar, y nos vamos a voltear. Vamos a escalar, y nos vamos a voltear. Hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. A la cima voy a llegar, por debajo voy a pasar. A la cima voy a llegar, por debajo voy a pasar. Hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. Adentro voy a pasar, afuera voy a llegar. Adentro voy a pasar, afuera voy a llegar. Adentro voy a pasar, afuera voy a llegar. Hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. Adentro voy a pasar, vueltas y vueltas dar. Muy lejos voy a llegar, y cerca yo voy a estar. Muy lejos voy a llegar, y cerca yo voy a estar. Hacia adelante y hacia atrás, vueltas y vueltas dar. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. ¿Puedo acariciar a su perro? Sí, puedes acariciar a nuestro perro. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento. Déjalo, oler, oler. Y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento. Déjalo, oler, oler. Y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. ¡Pepinillos! Pepeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. Sí, seamos amigos. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento. Déjalo, oler, oler. ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Y acarícialo suavemente, pequeño amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. No, 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 no. Estoy en lo mejor de laاع inalện quien lo abrió en adecuada. Pero yo antes que lo que comesften par roommate,